vivimos en un mundo rodeado de tecnología nuestros teléfonos son inteligentes nuestros relojes cuentan nuestros pasos incluso nuestros refrigeradores ahora se pueden conectar a internet esto es el internet de las cosas una red de dispositivos que pueden comunicarse y compartir información el internet de las cosas está cambiando la forma en que vivimos trabajamos e interactuamos con el mundo que nos rodea está haciendo que nuestros hogares sean más inteligentes nuestras ciudades más eficientes y nuestras vidas más convenientes esta interconexión es sólo el comienzo el internet de las cosas aún se encuentra en sus primeras etapas pero su potencial es enorme imaginen un mundo donde tu automóvil encuentra automáticamente un lugar para estacionarse tu horno comienza a precalentar cuando sales del trabajo y tu médico sabe que te estás enfermando incluso antes de que sientas los síntomas esta es la promesa del internet de las cosas la idea de conectar objetos cotidianos a internet no es nueva en la década de 1980 los investigadores comenzaron a experimentar con computadoras portátiles y las primeras formas de comunicación de máquina a máquina un ejemplo temprano fue una máquina de coca cola modificada en la universidad carnegie melón los programadores manipularon la máquina para que informara su inventario y la temperatura de los refrescos en su interior esto les permitió evitar viajes innecesarios a una máquina expendedora que estaba vacía o abastecida con bebidas calientes en 1999 kevin ashton acuñó el término internet de las cosas ashton un investigador del mh imaginó un mundo donde los sensores y el software podrían rastrear productos a través de la cadena de suministro haciendo que las empresas fueran más eficientes su visión se adelantó a su tiempo pero la tecnología aún se estaba desarrollando las etiquetas RFID pequeños chips que pueden almacenar y transmitir información de forma inalámbrica surgieron como un habilitador clave de las primeras aplicaciones del internet de las cosas antes de que el internet de las cosas entrara en nuestros hogares encontró un punto de apoyo en entornos industriales los fabricantes se dieron cuenta rápidamente del potencial de conectar máquinas y sensores para mejorar la eficiencia reducir costos y mejorar la seguridad las etiquetas RFID comenzaron a rastrear el inventario en almacenes y fábricas los sensores monitoreaban el rendimiento del equipo prediciendo las necesidades de mantenimiento antes de que ocurrieran averías el término internet industrial de las cosas surgió para describir esta aplicación centrada en la industria de dispositivos conectados estas primeras aplicaciones demostraron el poder transformador del internet de las cosas las empresas vieron una mayor productividad una reducción del tiempo de inactividad y una mejor toma de decisiones el escenario estaba listo para que el internet de las cosas se expandiera más allá de la fábrica y llegará a nuestra vida cotidiana sección 4 hogares inteligentes y objetos cotidianos la llegada del internet de alta velocidad y la revolución de los teléfonos inteligentes allanaron el camino para la adopción del internet de las cosas por parte de los consumidores de repente conectar dispositivos en nuestros hogares se volvió asequible y accesible uno de los primeros productos de internet de las cosas para el consumidor fue el termostato nest lanzado en 2011 el termostato nest utilizó sensores y algoritmos inteligentes para conocer tus preferencias de calefacción y refrigeración ajustando automáticamente la temperatura para ahorrar energía y mejorar la comodidad los altavoces inteligentes como amazon echo y google home siguieron poco después llevando el control por voz y la conectividad a internet a nuestras salas de estar estos dispositivos podían reproducir música responder preguntas controlar otros dispositivos domésticos inteligentes y más hoy en día el mercado de internet de las cosas para el consumidor está explotando con productos conectados de todas las formas y tamaños desde bombillas inteligentes y cámaras de seguridad hasta rastreadores de actividad física y electrodomésticos inteligentes el internet de las cosas se está convirtiendo rápidamente en una parte integral de nuestra vida diaria sección 5 un futuro transformado por el internet de las cosas el futuro del internet de las cosas está lleno de posibilidades a medida que los sensores se vuelven aún más pequeños baratos y potentes se integrarán en más y más objetos que nos rodean nuestros hogares automóviles ciudades e incluso nuestros cuerpos se convertirán en parte de una vasta red interconectada imaginen un mundo donde los semáforos se ajustan en tiempo real para optimizar el flujo del tráfico reduciendo la congestión y las emisiones los médicos podrían monitorear de forma remota los signos vitales de los pacientes brindando atención proactiva y potencialmente salvando vidas las ciudades inteligentes podrían usar sensores para monitorear la calidad del aire el uso del agua y otros factores ambientales haciendo que los entornos urbanos sean más sostenibles y habitables el internet de las cosas tiene el potencial de revolucionar la atención médica el transporte la agricultura la manufactura y innumerables otras industrias creará nuevos puestos de trabajo mejorará la eficiencia y mejorará nuestra calidad de vida de maneras que sólo podemos empezar a imaginar sección 6 la promesa y el desafío del internet de las cosas el internet de las cosas encierra una inmensa promesa para un futuro mejor pero también presenta desafíos que debemos abordar la privacidad y la seguridad de los datos son preocupaciones primordiales en un mundo donde nuestra información personal es constantemente recopilada y compartida por dispositivos conectados necesitamos asegurarnos de que los dispositivos del internet de las cosas estén diseñados teniendo en cuenta la seguridad y de que nuestros datos estén protegidos del acceso no autorizado también debemos considerar las implicaciones éticas de un mundo donde cada uno de nuestros movimientos es rastreado y analizado a pesar de estos desafíos los beneficios potenciales del internet de las cosas son demasiado grandes para ignorarlos al adoptar el internet de las cosas de manera responsable y reflexiva podemos aprovechar su poder para crear un mundo más conectado eficiente y sostenible para nosotros y las generaciones futuras